Y a Barber, aquí estamos, aquí en la Barber, hoy día, día Balta, 11.59, cuál era 11, cuál era 11, ya de Balta, hoy es la gran inauguración, hoy es la gran inauguración, y aquí estamos en el condicionamiento con todas las chistes, con todos los amigos, por supuesto los barreros también, que ya están atendiendo también, por supuesto, aquí a toda la gente, a todos los amigos, que están visitando en la Barber, ajá, ahí está el público, por supuesto, y ahí en breve, también se viene el Open Bar. El Osino Ritoquero llegó aquí a Elegant Barber, en esa gran inauguración, espectacular inauguración, estamos ya por la zona, lógicamente, de Balta. El Osino Ritoquero El Osino Ritoquero Muy bien, esta noche estamos aquí, en estos momentos, en acceso a ingresos de Avenida Balta, cuadra 11, hoy estamos en inauguración de Elegant Barber, aquí con toda la gente desde muy temprano, lógicamente, pero ya estamos listos para esa pequeña ceremonia de inauguración. Pero antes de ello, vamos a pedir las palabras, lógicamente, de la gerente, Elegant Barber, cómo así nace la idea, este sueño también que se hace realidad por parte de la gerencia, de presentar un local espectacular el día de hoy, amplio, cogedor, la gente hoy ha venido, yo sé que también, pues, todos estos recursos son días, va a seguir viniendo, tienen dos accesos, recorre por Avenida Buenos Aires, cuadra 6, como también por la cuadra 11 de Balta. Un fuerte aplauso, por favor, para escuchar las palabras de bienvenida y también agradecimiento de parte de la gerente, nuestra amiga Luz. Bueno, antes de todo, muy buenas tardes con todos, en primer lugar, agradecer a Dios, a todos los que estén presentes, a también agradecer a todos los invitados, a todos los invitados, a todos los invitados, a todas las familias que están acá, a todos los amigos, los vecinos, a todos los clientes, muy agradecida por estar aquí, presente en este nuevo emprendimiento. La verdad, estoy muy emocionada, no, este, me esperaba, también porque está, este, o sea, dejamos, lo pasamos de un momento a otro, porque la verdad, no, 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 muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, fuera de las palabras de emoción, también únicamente, alegría de estar aperturando su local aquí, en, 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 a una cuadra, nada más, estamos a una cuadra de la comisaría del 21 de abril. Vamos ahora sí, también con las palabras de la señora, María, y es la madrina, la señora María y la madrina, que desde muy temprano también estuvo ahí acompañándonos dentro del local, emocionada, vamos a estar conversando con ella, pero vamos a escuchar en ese momento las palabras de emoción en esta ocasión, y es la encargada de amadrinar esta gran inauguración. Un fuerte aplauso para la señora María, por favor. Muchas gracias por consultarme como madrina, bueno, madrina de emergencia, porque no estaba previsto esto. Bueno, estamos inaugurando a esta tala barrería, y deseamos muchos éxitos por esta, por este gran emprendimiento de la señorita Luzbet, y el ministro Chucky Villanueva. Que sigan los éxitos, que sea, que sea más grande, que siga creciendo, que no se quede ahí, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a la madrina, lógicamente como ha hecho la madrina, que siga creciendo, que vengan más sucursales, ¿verdad? En diferentes lugares, ya la idea, lógicamente, ya, no, ya de repente más adelante, se vienen más locales. Vamos a ir, ahora sí, chicos, por favor, con el corte tradicional de cinta, primero, el corte tradicional de cinta, la voz de tres, ¿ya? Las dos, sí, las dos, ahí, ahí, arriba, a ver, ponche ahí de esta parte, por favor, para que salga esta parte del corte de cinta, a la voz de tres, ¿ah? A la una, a las dos, y a las tres. Ahí está, muy bien, fuerte las palmas. Y ahora vamos a ir con el champán, ajá, el champán que va a ser también en esos momentos, se va a romper el champán tradicional, también parte de la ceremonia de inauguración, a la voz de tres, ¿ah? A la voz de tres. Todo listo, a la una, a las dos, y a las tres. Siga fuerte, eso, muy bien, el aplauso. Y ahora, para poder mencionar que ya está inaugurado al cien por cinto, nos falta el corte de cinta hacia la parte de Avenida Buenos Aires. Acompáñenos por ver las cámaras, adelante, por favor, nos vamos. A las dos, y a las tres. Y ahora sí, señores, muy bien de esa manera, queda inaugurado al cien por cinto, en la guardia. Solamente para el virus, por el éxito, y para que, como le dijo la madrina, se venga no solamente ese local, sino mucha paz. Y lógicamente para que esta empresa, este local, siga tenucando como se debe. Con cada uno de ustedes, ¡Salud! Con el truco, con el éxito de Edgar Barber. ¡Salud, saludos! ¡Ahí está! ¡Salud, saludos! Quiero pedirles un fuerte aplauso, por favor, para cada uno de ustedes, para la familia de Edgar Barber, que hoy, que está con un bebé, va a ir creciendo poco a poco. Y hoy también es bonito, es cariño, es empeño, y cada uno también de ustedes, en la parte profesional que tienen ustedes, en la que es la vería. Gracias a la agerencia, gracias a la parte administrativa, a la madrina, a los prosimitados, vamos a continuar nosotros aquí, va a haber un open bar, ¿verdad? ¡Ah, los bocaditos también! Va a haber un compartir ahí, los bocaditos para cada uno de ustedes, y a pasar la voz, a los clientes, a pasar la voz, a generar sus redes sociales, está ubicado, en el honor de aquí, por, y si vienen por la avenida, en Buenos Aires, cuadra 6, y si vienen por Valla, a una cuadra y a la comisería, a una cuadra, aquí estamos en la cuadra 11, la cuadra 11, de Valla, aquí los esperamos, en la Valla, es lo máximo, ahí identificarse con el O, ahí fácil de llegar. Muy bien, continuamos con la inauguración, con el compartir, y vamos a ir regalando, un poco de música, con cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!